Buenos días familia bonita Bueno, me veis de esta guisa porque me estoy preparando que nos han invitado a una barbacoa Hoy es sábado 6 de abril Ahí lo veis Y nada, pues nos han invitado unos familiares Porque llevaban un año así y han hecho una reforma Vamos a comprar una casa, la reforma entera y eso Y le van a poner la bandera La bandera aquí en España significa que ahora lo vamos a celebrar Entonces pues vamos a comer barbacoa O sea, todo lo que ponga, varios diversos platos En fin, vamos a estar un día en familia Celebrando que ya los pobres han terminado ya Y se le ha quedado una casa preciosa Y nada, eso es lo que vamos a hacer hoy sábado No hemos levantado tarde, queríamos habernos levantado un poquito más temprano Pero no nos hemos dado cuenta y se nos ha hecho tarde En fin Y nada, lo que vamos a hacer ahora Pues yo voy a hacer arreglarme, maquillarme un poquito Y no es corriendo para allá Porque hemos quedado al mediodía, ¿no? Pero ya sabes que luego nos damos la vuelta con unas cosas que tenemos que hacer Y también allí es en Antequera, ¿vale? En donde yo nací, en Antequera En ese pueblo Pues en los ciudades, porque es bastante grande ya Y lo que vamos a hacer en principio va a ser eso Pues estar, pasar el sábado En familia Comiendo barbacoa Y nada, me veis ahora aquí en pleno proceso de maquillaje Me he puesto los cacharritos estos hoy Para que se quede como el maquillaje como mucho más pulido Y nada, porque vamos a estar mucho tiempo Empezaremos al mediodía o así Bueno, ya son las 11, ¿la 11 os he dicho que es? Sí, no, son casi las 12 Voy a empezar a maquillarme Y nada, luego tiene que aguantar hasta por la tarde el maquillaje ¿Qué le pasa a esto que se mueve? En fin Pues nada chicas, voy a empezar con el maquillaje Bueno, ya he elegido las paletas que voy a utilizar para maquillarme Es una cosa de al mediodía O sea, quiero ir arregladita pero tampoco con mucha fantasía Voy a utilizar esta paleta que es de tonos marrones De Calvon Dí, que ya tiene bastante tiempo Que me gusta mucho Me gusta mucho Todos estos tonos Y luego también para poner un poquito de luz en el centro del ojo Voy a utilizar, creo que voy a utilizar Esta que es muy bonita Y nada Voy a comenzar con el maquillaje Bueno, me he puesto como pre-base esta sombrita de MAC Que también hace mucho tiempo que la tengo Cuando a lo mejor quiero hacerme el maquillaje más elaborado Pues tiro de este paintball de MAC Que es así en color piel Las tiras estas se me están despegando Porque como llevo puesto crema hidratante Esto, lo otro, en fin Pero bueno Bueno chicas, si voy arregladita la barbacoa Este ha sido el maquillaje Al final, como siempre, me vengo arriba Osquica lo hace Llevo así la manguita Cabisa blanca Que esta no me acuerdo donde me la compré O dejaré por aquí Chaqueta de H&M Que la habéis visto ya Un collar que tiene un montón de tiempo Mis pendientes de siempre Una pulsera maroncita Esta es negra con dorado antiguo Y luego el bolsito de siempre Que creo que le va muy bien a la chaqueta y al look Y luego aquí abajo, como siempre El pantalón de H&M Que no lo vais a ver Así de plástico Y mis botines de chica 10 Pues ya está chica Me voy De barbacoa Os grabaré Cosita A ver lo que os puedo grabar Porque hay mucha gente Y a todo el mundo No le gusta salir Y a YouTube Cosita Sal os� Mares Ver ahora Y ya está chica Los or без perdón Cositas 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 ¡Buenos días, familia bonita! ¡Muay! Bueno, hoy es lunes, creo que es 8 de abril, lo dejaré por aquí si estoy equivocada. Y nada, es mi maquillaje de hoy. Os lo iba a grabar, si queréis que os lo grabe, decídmelo aquí en comentarios y yo lo grabo, porque es bastante facilito, utilizando color así que tenemos todas muchísimas paletas. Que yo he utilizado, la de Mercadona. Tengo la ventana abierta, no sé si escucharéis mucho ruido, pero es que ya hace mucha calor en esta habitación. Y nada, hoy me paso por aquí porque quiero ya empezar ya a mirar ropita para... Porque tengo este año, este verano, tengo dos celebraciones, tengo una comunión y tengo una boda. De familia muy allegada. La boda de mi cuñada y la comunión del sobrino de mi marido. Y nada, tengo que mirar cositas, como es de la misma familia, pues tiene que ser dos modelitos. No puede ser que, por ejemplo, me compre un modelito para la comunión y luego la boda sea de personas que no son de mi familia y puedo repetir. Pero como son los mismos que van a la comunión, pues tengo que comprarme dos modelitos. Así que voy a empezar, voy a mirar... Yo estoy viendo un montón de abuelas, de Zara, de la del corte inglés, en otra que hay en Torremolinos que es muy famosa. En fin, voy a empezar, quiero ir hoy... Quiero ir hoy al corte inglés porque siempre encuentro cosillas, ¿no? Y como los familiares no son de Málaga, pues es complicado de que luego coincidamos con el mismo modelito. Quiero ir allí porque yo siempre encuentro cosas bonitas. Y si no, pues ir también a Zara, a ver si hay algún vestido así que me guste o... Estoy más inclinada por un mono. Un mono así que sea elegante, bonito y que luego yo, como dije antes, me lo pueda poner luego cuando salga, por ejemplo, un fin de semana o entre semanas, me lo pueda yo poner en verano. Que no solamente sea una cosa muy, muy, muy arreglada y ya lo dejo en la percha y ya no me lo vuelvo a poner más. Además, tampoco me quiero gastar mucho, me quiero gastar sobre unos 60, 70 o aproximadamente, o si es menos, menos en lo que es el modelito. Y ya está, chicas, pues os grabaré alguna cosilla que vaya viendo y yo lo muestro por aquí. Por cierto, que se me olvidaba. Ahora, al final, como habéis visto en los clips anteriores, os grabé muy poquito de cuando estuvimos en la barbacoa, porque al final te pones a hablar, para arriba, para abajo, con los familiares, te pones a comer, te pones así. Al final, por lo que te apetece, graba mucho. Además, son personas que no pertenecen a este medio y tampoco, muchos no saben ni que yo tengo canal y no lo iba a grabar. Así que he grabado poquito, pero deciros que me lo pasamos muy bien. También estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, comimos estupendamente, bebimos estupendamente, estuvimos en buena compañía, hablando, muchas familias hace mucho tiempo que no los veíamos. En fin, que pasamos un trito muy bueno y muy agradable. Gracias. 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 el estampado. Así que no era ni caro, eran 30 euros baratos. Y me gustaba, me quedaba bien, pero no lo he visto tan para un día así de una comunión. Me hubiese gustado más ese mismo tipo que de hecho he visto en otra tienda que hay en Torremolinos. He visto ese tipo de forma que es un mono enterizo, pero luego en la parte de la cintura le cae como si fuese una media falda. Y de hecho anoche lo vi en una tienda que hay en Torremolinos. Tengo que llegarme allí, a ver si lo veo. Y me queda bien, claro, porque puede que haya... Yo sé que en la página web se ponía que hay tallas grandes, la 44, la 42, la 46 y hasta la 50 y tanto. Y tengo que seguir mirando más. Ya os digo, ese que último que me he probado me ha gustado, lo que pasa es que no me gustaba tanto el estampado, que a lo mejor para un fin de semana normal, pues sí, lo veo bonito, lo veo... Pero para una comunión quiero ir más arregladita con un... Que fue solamente un color o un verde o un rosa o un rojo, un color liso, monocromático y que la tela fuese como un poquito más como festiva, ¿no? Con un poquito más de raso, no sé, otro tipo de tela, ¿me entendéis, no? Y bueno, luego hemos estado en Zara, que en Zara tampoco he visto nada, que son vestidos pero son vestidos para la noche. Al menos en el Zara que yo he estado, luego yo veo gente y digo, ¿de la gente dónde encuentra esa ropa? En Zara. Pero claro, a lo mejor son en Madrid, en La Coruña, en fin, en otras ciudades. El caso en el Zara que yo he estado, también había poca cosa para lo que se aproxima ahora. Ahora era la época de comuniones, de bodas, o sea, que me ha sorprendido que tanto el corte inglés como Zara no haya vestido así más vestido. Eso es algo que digo, más vestido de vestido, que en otras ocasiones sí lo ha habido. Tendré que ir a más Zara, más al centro, esperarse la alarma. Ahora vengo. Ya esto, ya la he quitado. Es que la pongo para recoger al niño. Y eso que me ha sorprendido que no haya más trajes, trajecitos bonitos, modernos, actuales, no antiguos ni añejos, pero que sean así más festivos para eso, para las bodas, para las comuniones. También es una comunión al mediodía, así que tampoco puede ser largo hasta los pies, una cosa de intermedio. Por eso prefiero como un mono, porque un mono es más, es un pantalón y sirve tanto para las tardes, como para al mediodía, como para la noche. Así que ya hasta no me he querido traer ese mono, aunque me había gustado, pero ya digo que diseño de... si hubiese estado liso, por lo mejor me lo pienso. En fin, porque me quedaba bien, no me apretaba, la tela era como un poquito elástica. No sé si era muy fresquito para verano, pero bueno, ya sabéis, todo lo se puede tener. Y luego también hemos estado en Stradivarius, hemos estado en Bershka buscando cosas para Bruno. En Zara hemos visto un... al final Manolo y Bruno lo que se van a comprar es un pantalón chino de toda la vida, que son así típicos de Zara, que son así un poquito elásticos, con su bolsito delante, detrás, con su... luego al tobillo se van estrechando. Un chino clásico con una camisa larga, que luego se la reman y se hace calor. Y poco más. Ya Bruno... la ropa que hay en Zara de su... de niño ya no le va, ya le queda, porque tiene 14 años, pero mide ya... mide casi 1,70. Así que he visto un chino en Zara y la talla ese, que pienso que sí, que ya le puede estar bien ya de hombrecito. Porque es que está muy alto, pero es delgado. En fin, ya no le vale la parte... las cosas que hay la parte de... de niño. Y poco más, chicas. Pues ya está. Eso ha sido mi primera toma de contacto con... con la ropita que hay. Ya os digo, quiero ir a Torremolinos. También quiero ir a una tienda que fui yo para... cuando me compré vestido de... para Comunión de Bruno, me compré un vestido muy bonito. O sea, que ahí vale más dinero. Y puede ser que haya algo así más festivo para no para... para la invitada y tampoco sea muy caro. Así que también me quiero llegar ahí, que eso no está lejos de casa. Es esta... bueno, tengo que coger el coche, pero está en Málaga. Y ya está, pero tampoco me quiero gastar mucho dinero porque luego tengo otra boda, como he comentado. Esto tengo que comprar otro modelito, en fin. Que... que hay muchos gastos, muchos gastos. Y luego también regalo al niño de la Comunión, el regalo para los novios. O sea, que este verano... ruina total. Pues ya está, chicas. Pues eso es mi resumen de lo que hemos hecho hoy. Aún no sé si habré grabado mucho o poco de los de la tienda, pero estábamos concentrados viendo cosas. Yo me he probado esos tres monos. Manolo no se ha probado nada, lo ha visto y es esto lo que me gusta. He mostrado también en H&M, ahora que recuerdo, en C&A. La tienda está... ¿Cómo se llama? Corte Fiel, también, pero el Corte Fiel no nos ha llamado la atención nada porque había cosas muy caras y tampoco eran para la ocasión. Y ya está, chicas. Yo no creo que luego hemos estado teniendo zapatos, que me ha gustado un zapato en chicas 10. Me ha gustado un zapato. Este mañana he estado viendo zapatos en el corte inglés, que le han gustado unos que son así cerraditos, pero son así fresquitos, muy flexibles, que no pesan nada. O sea que ya tenemos cosas fichadas porque es que la comunión es 18. Eso está ahí ya. Estamos hoy a 8 o así. Falta un mes y 10 días. Cuando hay que ir a acordar, está ahí ya. Y ahora todo el mundo vamos a empezar ya a buscar cosas para las comuniones, para las bodas, así que tampoco hay que dejarlo mucho. Ni hay que precipitarse ni dejarlo tampoco en el olvido. Pues ya está, chicas. Voy a dar una vueltecita a los espaguetis y luego nos vemos. ¡Gracias!